Todo, todo lo que yo quiera que se vea en la página web todo tiene que estar dentro de la etiqueta body abierta y etiqueta body cerrada entonces miren, creo la etiqueta P y aquí yo puedo colocar cualquier texto, si o no por ejemplo, estamos aprendiendo sobre las etiquetas de contenido, listo ahora, hay un encabezado que no debe faltar siempre en nuestras páginas ¿cuál es? ¿cuál es el encabezado? H1 ¿si o no? aquí podremos colocar nuevamente etiquetas de contenido listo ahí vamos bien semánticamente hablando ahora, la etiqueta que nos permite colocar una imagen ustedes ya saben cuál es ¿si o no? IMG entonces miren esta etiqueta tiene dos atributos obligatorios el SRC que es donde está la imagen y el atributo AL que me indica qué contenido hay en esa imagen si el servidor no la puede cargar entonces yo tengo una imagen en la carpeta IMG miren, acá carpeta IMG entonces lo que tengo que hacer es decirle vea, desde acá meta hacia esta carpeta entonces IMG y la imagen cómo se llama bueno, hay varias vamos a copiar todo esto acá y simplemente la pego y ya acá ¿si o no? ahora ahí hay algo que le falta a esa imagen ¿qué es? el formato JPG porque si no me sale un error ¿si o no? vamos a verificar yo verifico desde acá para que no me sale error JPG JPG o PNG cualquiera de los dos formatos ¿listo? no hay problema entonces miren ojo aquí hay algo muy interesante y es que la imagen es supremamente grande ¿si o no? ahora les voy a enseñar algo pero tengan en cuenta que es para nivel para el SEO de la página no para colocarle tamaño entonces la etiqueta AL ya les explico la etiqueta AL es el texto alternativo si por alguna casualidad la etiqueta pues el servidor no me carga la imagen entonces texto alternativo perro mirando horizonte no sé cualquier cosa ahí aquí no va a salir nada ¿si o no? porque la ruta está perfecta ¿si o no? está gigante de imagen pero pero miren lo que pasa acá yo le voy a colocar aquí otro cualquier cosa cualquier cosa un espacio un número un texto una letra y miren lo que pasa me sale perro mirando horizonte esto ¿por qué sale? porque en algunas ocasiones los servidores presentan errores y yo como usuario debo saber exactamente que imagen había aquí o sea me da como una breve 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 descripción de lo que era la imagen ahora la idea no es que salga el error la idea simplemente es que quede bien ¿si o no? muy bien perfecto ahí está ahora yo tengo esta imagen supremamente grande hay un atributo que Melanie Melissa Melanie me preguntaba yo hablaba sobre el SEO ¿qué es el SEO? el SEO es la optimización en motores de búsqueda o sea Search Engine Optimization optimización de motores de búsqueda cuando yo ingreso a Google por ejemplo voy a ingresar acá a Google optimización de motores de búsqueda voy a buscar manzanas ¿si o no? manzanas pero quiero buscar imágenes de un tamaño exacto entonces voy a decirle acá en herramientas tamaño exactamente 250 por no sé 250 y lo que hace el algoritmo de Google es el algoritmo de Google ¿qué hace? él ya tiene una base de datos por decirlo así capturados todos los sitios entonces lo que hace es buscar el tiempo con una velocidad impresionante todos los elementos que coinciden con la palabra clave que es manzanas ¿si o no? y con el tamaño entonces vean que todas son del mismo tamaño por eso es que yo en HTML le doy el tamaño a la imagen pero vean aquí han caído en un error muy grande algunas personas como eso le cambia el tamaño por ejemplo yo le coloco width que es ancho igual le voy a colocar por lo menos 100 miren lo que va a pasar con la imagen la imagen va a hacer esto y usted va a decir wow ya la puse chiquita ya no me tengo que matar con la imagen excelente grave error porque si esa imagen pesa 600 kilobytes el hecho de que usted la ponga chiquita no hace que pese menos visualmente está chiquita pero esa vaina pesa lo mismo y si usted le suma 500 kilobytes más 300 más 100 póngale que su sitio web estamos hablando de que en imágenes usted tiene casi una mega o más y eso es mucho demasiado la web aunque hoy en día es muy rápida el sitio tiene que ser lo más rápido posible mejor dicho la clave es diseñe un sitio como si todavía estuviéramos conectados con el módem a 28 kilobytes por segundo o sea diseñe pensando juepucha la gente tiene velocidad muy lenta eso hace que usted optimice las imágenes ahora ¿cómo optimizo yo esas imágenes? photoshop ¿si o no? entonces yo en photoshop puedo optimizar esa imagen ¿cómo la optimizo? pues si abriera photoshop obviamente pues yo sería feliz no 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 yo miro qué pasó acá no y lo más raro es que eso no pasa cuando no estoy grabando el video o sea que quede ahí la miremoslo desde acá a no ser de que ya sacó la manito pero yo no creo ahí sí bueno entonces ojo eso yo se lo voy a recalcar mucho cuando veamos diseño de interfaz en la otra semana vamos a necesitar trabajar con la optimización de las imágenes las imágenes para la web un sitio web está compuesto más o menos ahí como un cálculo tentativo póngale 60 o 70% texto el otro restante imágenes entonces usted tiene que saber optimizar esas imágenes ¿quién sabe manejar photoshop? levanten la mano ok perfecto entonces vamos a mirar cómo optimizar esa imagen para la web mientras esto carga ya tenemos entonces acá varias etiquetas ¿cierto? etiqueta H1 etiqueta P etiqueta IMG ¿listo? ahora pregunto ¿yo podría generarle un enlace a esa imagen? sí pues yo sé que no saben pero pregunto pues pensemos lógicamente ¿esa imagen podría ser un clip? sí claro ahora respóndame una pregunta que fue lo que les enseñé yo ayer tipos de etiquetas en HTML dos tipos principales ¿cuáles son? de bloque y de línea perfecto ahora la teoría nos dice que las etiquetas de bloque pueden contener etiquetas de línea y también puede contener etiquetas de bloque entonces ¿qué voy a hacer yo acá? miren lo que yo voy a hacer es que voy a abrir esta imagen ¿listo? la voy a abrir entonces me voy para la ruta de la imagen y la abro me voy para HTML imagen y creo que es esta y la voy a abrir vamos a mirar cuánto pesa esa imagen realmente en Photoshop para que se den cuenta de la importancia de optimizar las imágenes esa imagen bajita de la mano yo creo que pesa más de una mega porque yo la descargué de un sitio donde uno las puede descargar muy grandes mientras que eso se digna en abrir sigamos acá está muy me dice que tiene problemas le digo que lo ignore por ahora y esperemos a que él lo abra imagínese 4.2 megabytes eso es una cosa espantosa o sea usted mete una imagen así una sola imagen a su sitio web eso si le carga pero después de 5 o 10 minutos y si usted no captura a su usuario en los primeros 5 segundos lo perdió entonces miren en Photoshop anoten quiero verificar el tamaño real de esta imagen entonces el tamaño real de esta imagen lo verificamos en el menú imagen listo imagen tamaño de imagen vuelvo y repito me voy para el menú imagen el que tengo acá señalado con el mouse y luego hago clic en tamaño de imagen miren el tamaño tan exorbitante que tiene esta imagen 5472 píxeles ojo significa que y aquí hacia allá hay casi 6.000 píxeles y hacia abajo hay 3078 píxeles pero eso es para el favicón el favicón es una cosa diferente listo pero cuando yo voy a incrustar imágenes en mi sitio web siempre las debo optimizar entonces miren lo primero anoten anoten las imágenes para la web deben estar a una resolución de 72 píxeles listo no 150 no 300 no por eso no 300 72 píxeles por pulgada es decir que en una pulgada de la imagen hay 72 píxeles listo ahora yo aquí lo que voy a hacer es miren este icono que yo estoy señalando acá si lo ven este que yo estoy señalando cuando yo lo quito o cuando vuelvo y lo señalo él me indica que cualquier cambio que haga en altura o en anchura se va a hacer en el otro es decir si le cambio el ancho él equitativamente le cuadra el alto entonces siempre tengamos esto aquí activado las medidas las medidas siempre van a ser píxeles ojo con eso para web píxeles le voy a colocar por ejemplo miren la diferencia cuánto pesaba 4 megas 4.2 megas eso es demasiado le voy a colocar 500 y miren que ya ella ya automáticamente cuadra el alto o sea que si no me tengo que matar lo hace de manera proporcional y simplemente hago clic en ok y vean lo que va a pasar ya se puso más chiquitica ahora vamos a guardarla como la guardo para la web si yo le hago un zoom ojo jóvenes si yo le hago un zoom bastante fuerte que el zoom en esta versión de photoshop es de 12.800 una cosa abismal miren que yo ya veo los píxeles obviamente usted va a ver eso píxelado pero si usted lo ve al 100% ojo al 100% es donde uno debe ver todas estas cosas no al 200 no al 150 usted puede hacer zoom como para mirar detalles que hago yo archivo exportar y hago la opción que dice guardar para la web si o no hago clic ahí y miren lo que me dice cuánto pesa 309 cochinos kilobytes cuánto rebajo todo entonces miren es más yo le puedo decir acá miren genéreme dos copias genéreme no siempre es guardar para web no como así como así si abajo se puede también hacia abajo no acá pero no para que si yo ya la arreglo directamente a usted le puede cambiar el tamaño sí pero ojo miren hay unas palabras técnicas que en este momento se me escapan es que cuando usted le sube el tamaño de una imagen se pixela y cuando lo vuelve lo baja y lo vuelve y lo subo la daño después de que usted guarde una imagen ya optimizada y la vuelva a optimizar la daño entonces siempre tenga la imagen original si tiene dudas listo entonces miren chicos formatos jóvenes formatos para imágenes que en este caso son completas y no tienen zonas que tengan que ser transparentes el formato es JPG listo el formato JPG nace de la unión de Joint Photographers Expert Group unión de fotógrafos expertos eso nació para competir con el PNG la diferencia del PNG con el JPG es que el JPG tiene más pérdida de calidad pero no es tan visible al ojo humano sin embargo miren que si yo la coloco acá de JPG a PNG si hay un cambio en el tamaño cierto PNG8 cuando aquí no está cambiando no sé por qué pero bueno digamos que la dejamos en JPG en JPG yo tengo 4 o 5 opciones baja cierto si yo le coloco baja vamos a mirar acá miren jóvenes yo le coloco baja vamos a mirar si me deja subirle el tamaño a esto acá si yo le coloco baja vamos a ver esta chandita que está por acá mirando el horizonte listo este perrito entonces miren yo tengo aquí tengo en calidad alta si yo le coloco baja se dañó visualmente usted no ve el cambio pero miren que ya bajó a 412 en alta yo miro acá de pronto es que es porque vamos a mirar acá es que previsualización es para que me salga así es otra cosa listo si yo le coloco aquí muy alta o máxima no sé por qué no está pasando pero aquí el tamaño debe aumentar entonces usted tiene que jugar con los o sea usted no siempre va a colocar la baja mediana cierto si es una imagen que usted no necesita que se vea muy clara porque le va a poner una cosa encima y que se vea medio pixelada coloque la baja pero si es una imagen como esta posiblemente la mejor opción sea mediana y ya y voy a guardar entonces botón guardar y la voy a guardar en la carpeta que tengo la original entonces miren lo que voy a hacer me voy para la carpeta y le voy a decir que la guarde acá le voy a dar otro nombre ¿qué nombre le voy a dar? guión bajo editada ¿por qué no la reescribo? por si quiero volver a utilizar la imagen original entonces miren la guardo y aquí en el html ¿qué tengo que cambiar? guión bajo editada editada recuerden que la extensión es la misma lo único que cambié fue esto ¿pero usted la había puesto al final? si vamos a mirar como la coloqué yo ¿la había puesto por el tamaño? ah no es por el tamaño que le coloqué perfecto entonces acá voy a borrar temporalmente esto y vamos a refrescar ya cambió ¿si o no? pero mire que yo ya la tengo realmente con el peso que es ahora esta imagen ¿cuánto tiene? de tamaño tiene imagen tamaño imagen tiene 500 por 281 entonces aquí yo si puedo colocarle ancho ¿cuánto tiene ancho? 500 perfecto alto ¿cuánto tiene? 280 281 perfecto sí y no ojo atributos obligatorios muchachos atributos obligatorios yo les voy un poco más de tamaño a esto atributos obligatorios la ruta y el atributo alto si usted monta esto y lo valida le sale una una advertencia no un error advertencia listo atributo opcional este pero si usted quiere que las cosas sean mucho más semánticas le coloca ancho 500 y alto 281 por si alguien va a buscar una imagen que tenga esas condiciones esas dimensiones pero no es obligatorio listo por 281 listo entonces ahí ya tengo la imagen si o no la tengo acá miren ya la tengo con el tamaño que yo quiero ahora vamos a ver algo muy interesante y es que nosotros ya más o menos entendemos que son los elementos de bloque pero que tal si yo hago lo siguiente voy a coger esto y lo voy a copiar y lo pego acá listo ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? entonces deducimos que la etiqueta IMG es de bloqueo de línea la etiqueta IMG es un elemento de línea ¿por qué es un elemento de línea? porque se ubica al lado de la otra porque cada cada imagen ocupa el espacio que necesita así de simple normal la imagen la imagen sí pero eso lo vamos a ver con CSS listo entonces miren que aquí si yo pongo una tercera vamos a mirar vamos a mirar ¿qué pasó? exacto ya no él no cabe o sea él no se va a ir poniendo imágenes una chorrera de 50 imágenes hasta allá no él no se puede extender ¿sí o no? entonces yo podría ojo yo podría tratar de simular una galería y ahí miren yo lo podría tratar vea vuelvo y copio es más voy a copiar todo esto y lo pego miren ¿sí o no? ahí está ¿por qué? porque son elementos de línea ahora ¿qué pasa si yo necesito centrarlas? ahí ya si me toca utilizar CSS ¿listo? CSS entonces esta es la parte que les quería enseñar porque las otras la van a enseñar los compañeros supongamos que yo le quiero colocar quiero que cada una de esas imágenes sea un enlace ¿cómo lo hago? perfecto pero mi gran pregunta es ¿cuál envuelve a cuál? no pero no pensemos en Lee pensemos en la etiqueta que genera un vínculo la etiqueta A si yo quiero que esa imagen se vuelva un enlace ¿quién envuelve a quién? la etiqueta IMG envuelve a la A o la A envuelve a la IMG la A envuelve a la IMG entonces vamos a hacerlo con una y luego la replicamos voy a borrar acá y miren lo que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer es copiar acá la etiqueta A perdón la etiqueta A y voy a abrirla acá y dentro de ella yo pego esto pues no necesariamente tiene que ser así sino para que ustedes lo vean bien organizadito ¿si o no? entonces esa imagen en teoría ya se me convirtió a mí en un vínculo ¿si o no? vamos a mirar voy a colocar acá refresco renderizo y mire vea ¿si ven? vea que ya cuando paso el mouse encima la imagen la imagen ya funciona con un elemento interactivo ahora si yo quiero que ese elemento vaya a una ruta absoluta por fuera de mi sitio le coloco el atributo HR ¿si o no? perfecto exacto pero primero démosle la ruta a este HR tengo un error ahí no importa no usted no puede hacer esto vea usted no puede hacer esto yo ya le entiendo usted no puede hacer esto y esto no usted no puede hacer eso o empieza con con sencilla y termina con sencilla y así miren ¿y cuál está el trabajo? ¿solo es el trabajo? sí hay casos sobre todo en la parte de programación que uno puede anidar por ejemplo yo hago esto y como ya las primeras son sencillas yo puedo meter dobles adentro pero esto no es programación entonces anidación eso en algunos casos en programación lo necesita uno pero aquí no ahora ustedes ven que yo casi siempre utilizo la sencilla ¿por qué? porque visualmente me parece menos invasiva pero no es por nada más igual la otra funciona entonces href perdón href y lo que voy a hacer es aquí tengo un error gravísimo ¿cierto? ahora exacto igual y ahí ya le coloco la ruta http dos puntos enlace enlace www. que nos lleve a dónde bancans bancans atún bancans cocacola.com cocacola.com pero resulta la rayita entre coca cierre cierre la rayita con rayita en dónde no vamos a mirar si, si, es verdad lo que ustedes me dicen esperemos miremos normal no eso no tiene nada que ver pensando no normal normal ahora hay otro atributo que necesitamos ¿cuál es? ahorita lo dijeron no ese es el el target ¿si o no? entonces yo quiero que me abran otra pestaña blank target listo entonces miren yo me devuelvo para que me genere otra pestaña miren listo ahora de esta forma ojo de esta forma yo convertí una imagen en un elemento interactivo ¿cierto? pero yo lo podría hacer también con un texto entonces por ejemplo yo aquí tengo una etiqueta normal ¿cierto? y aquí está el texto ir a Coca-Cola Coca-Cola sí, claro ir a Coca-Cola HRF ¿si o no? ¿aquí qué colocamos? si me estoy porque es que estoy confundido con ya no escribí HRF sería http dos puntos enlace enlace www.coca-cola .com ¿qué atributo le hace falta? tarjet y miren simplemente le digo que lo abro una pestaña nueva y aquí ya ¿por qué me aparece al lado jóvenes? ¿por qué? porque entonces ahí nos damos cuenta que la etiqueta de anchor o ancla también es un elemento de línea ¿si o no? ahora ¿qué pasa si yo quiero que ese elemento quede abajo? entonces la teoría nos dice que los elementos de bloque contienen perfecto entonces ¿yo qué podría hacer? aquí yo puedo utilizar una etiqueta de división llamada tip y como 10 bloque ya se baja entonces miren ni siquiera necesitaríamos CSS aquí ¿ya? ¿ya? y ahí me quedo ahí al pie al pie del cañón vea muy sencillo ¿si o no? entonces aquí tenemos una estructura semánticamente correcta tenemos una imagen le hemos dado un enlace y tenemos una etiqueta de anchor ahora vamos a hacer un ejercicio un ejercicio que nos permita utilizar las etiquetas estructurales y empezar a colocarles estilos ¿listo? entonces miren lo que vamos a hacer voy a crear un archivo nuevo entonces archivo nuevo y lo voy a guardar como dígame si no jamás siempre que usted a no ser de que la intención sea una navegación horizontal ¿listo? pero por lo general la navegación es vertical ¿listo? el scroll vertical no genera ningún problema si usted tiene una página que es vertical y le genera un scroll horizontal allá hay algo que está generando más espacio entonces ahí hay que arreglar esa situación pero si su intención es hacer un sitio que navegue así así horizontal no hay ningún problema pero obviamente es más complicado ¿listo? entonces miren muchachos yo estoy acá y voy a crear un archivo nuevo que voy a llamar guardar como o guardar normal 0.3 voy a crear una carpeta que se llame 0.3 y la voy a llamar secciones de estructura con estilos ¿listo? la creo y aquí simplemente coloco secciones guión bajo estilos no tienen que colocar toda la palabra gigante porque eso nos quedaría muy raro .html guardo y ahí ya la tengo entonces cuando ustedes estén trabajando con este editor hay un plugin que se llama eme eme listo ¿cómo lo instalo? ¿cómo lo instalo? si están trabajando en este que yo tengo simplemente se van para acá y buscan eme listo si usted usa su blind test le toca ir coger el código pegarlo en la consola y ejecutarlo a mí lo que me encanta por la hora de este editor de código es que todo lo puedo hacer ahí dentro de él aparte de que está en español y aparte de que es gratis y no me está sacando la pantallita que saca su blind para que yo lo compre entonces por eso lo recomiendo pero si usted quiere utilizar otro no hay ningún problema en mi caso yo ya los tengo instalados yo ya tengo en mi caso ese elemento instalado si no estoy mal porque a mí me sale o por defecto ya lo tiene instalado ¿yo qué tengo? tengo un plugin que se llama Beauty para que la estructura se haga bonita uno que se llama Can I Use que no lo he utilizado y otro que se llama View in Browser ver el navegador ¿cierto? pero usted le puede instalar los que necesite ojo documentese bien cuáles son los que necesita vamos a tener una clase y yo le explico cuáles son los que usted va a utilizar ¿cuál es el plugin? un plugin es un mini programa que me permite generar una funcionalidad extra así de simple es un mini programa que me permite generar una funcionalidad extra entonces yo aquí lo único que tengo que hacer es hacer lo siguiente vea M es un plugin ¿para qué? para que me autocomplete entonces miren que yo coloco creo que en este si ya viene instalado en este ya viene por defecto ¿saben qué? es un plugin menos entonces miren M mini programa que tiene una funcionalidad extra entonces muchachos miren voy a colocar aquí el símbolo de admiración y simplemente presiono la tecla de tabulación y ya me saca todo la que dice tap no sé de pronto en los PCs como dice pero aquí en mi caso dice tap ojo voy a borrar esto porque esto todavía no lo no se lo voy a enseñar porque esto tiene que ver con responsive web design entonces meta ¿cierto? ¿cuál es la etiqueta meta que tengo que que tengo que crear aquí? descripción ¿sí o no? content y aquí coloco estilos para las etiquetas de sección listo y aquí coloco ¿el atributo cuál? ah ok aquí me me dicen que tengo un error y cuando van a esos errores me dicen listo title estilo de sección jóvenes presen atención bravo entonces yo necesito ¿cuáles son las etiquetas de sección estructurales? ¿cuáles son? muy bien pero yo quiero crear el encabezado ¿cuál me sirve para el encabezado? yo no header listo ok la teoría nos dice que las etiquetas header tienen un encabezado ¿y el principal cuál es? entonces vamos a crear aquí sitio básico con estilos ¿listo? perfecto ahí voy bien muy bien la etiqueta que me permite a mí crear contenido no esa es de enlaces la etiqueta que me permite a mí crear recuerden que estamos haciendo las estructuras grandes grandes la que me permite a mí meter el contenido no la han visto es la etiqueta main anoten ahí igual en el video les queda listo main header es para colocar toda la información que va en el encabezado de la web main es para colocar el contenido que va a tener el sitio web contenido informativo no la etiqueta main sirve para yo colocar el contenido de mi sitio las imágenes los textos listo si yo voy a tener acá un contenido digamos un contenido relacionado con mi sitio web la etiqueta main ahora la otra que necesitamos al pie de página ¿cómo se llama? footer muy bien no footer sino footer listo ahí tenemos las etiquetas grandes ahora footer para el encabezado ahora miren lo que yo voy a hacer voy a crear voy a guardar acá y voy a crear otro archivo y a ese archivo le va a colocar estilos .css usted le puede colocar styles cierto lo que usted quiera pero por lo general es estilos .css o si lo voy a hacer para una página principal una página secundaria podría ser misión .css listo como yo voy a crear ojo ojo lo que les voy a explicar no a eso voy el nombre el nombre del archivo depende a que le quiero colocar estilos listo si le voy a colocar estilos a una página que se llama misión tranquilamente usted puede colocar misión .css si la página se llama nosotros nosotros .css ya vamos para allá hay diferente hay algo hay algo en css que se llama la herencia la herencia y la especificidad no lo voy a enredar con la especificidad porque es un tema más más loco apenas vayan corriendo cancha con esto les explico pero la herencia me indica a mí que hay unas etiquetas que heredan propiedades de otra como así por ejemplo lo primero que voy a hacer es darle un nombre a esto como yo sé que en todas las páginas web es más vamos a hacer aquí vamos a hacer un bosquejo un wireframe o prototipo de baja fidelidad vamos a suponer que aquí tengo el menú si o no menú por lo general esto los wireframes se hacen en grises para para no distraer las personas de cualquier otro contenido menú el menú que tiene que tiene el menú perdón 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 este es el header que tiene el header el menú perdón el header tiene menú se acuerdan que eso lo habíamos visto entonces supongamos que el menú va a estar aquí si o no perfecto y aquí voy a tener el logo porque el logo siempre se coloca en la esquina superior izquierda porque hay algo que se conoce como convenciones y no es una convención de la comic con no las convenciones es formas de hacer las cosas que ya están establecidas entonces nosotros en esta parte del mundo leemos de izquierda a derecha ¿cierto? los árabes ¿cómo leen? de derecha a izquierda los chinos y arriba hacia abajo ¿listo? entonces por lo general el logo se coloca acá ojo por lo general pero yo puedo colocar el logo acá pero tengo que tener una muy buena razón de por qué colocar el logo acá ¿si o no? entonces miren dependiendo miren por lo general usted siempre va a encontrar en todos los sitios web vamos a mirar con ejemplos reales no son un cabre vamos a mirar acá porque la red de aquí es un poquito malita tirando a perversa entonces miren no lo abramos inclusive para que vean logo 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 aquí hay una excepción a la regla logo 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 la excepción a la regla logo 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 por acá por acá por acá no porque es que nosotros leemos de izquierda a derecha entonces esto por cuestiones de usabilidad nosotros los seres humanos tenemos una vista periférica así entonces nosotros siempre vamos a leer de arriba en la esquina superior hacia la derecha siempre ¿usted cómo lee? de izquierda a derecha ¿si o no? entonces ¿por qué el logo se coloca ahí? porque hay hay algo pues me va a hablar un poquito de unas cositas que yo sé que les puede interesar hay unas metodologías que se llaman age tracking o seguimiento del ojo entonces eso antes de que la web estuviera como está ahorita se dieron cuenta de que las personas siempre posicionaban la vista acá esto era lo primero que veían entonces ahí queda la marca de la empresa el logo eso es lo que la persona va a ver la primera cosa que va a haber entonces miren presten atención entonces miren lo que tenemos acá logo menú ¿qué más tiene el header? ¿qué más tiene? buscador listo ¿qué más tiene Melissa? ¿quién es Melissa? no es ella Melissa ¿quién es? ¿qué más tiene compañera? la del cabello morado entonces está mirando acá seguro bueno entiende que tiene el logo el menú el encabezado ¿qué más? sí ¿y qué más? ¿qué más puede tener? puede tener íconos de las redes sociales entonces miren ¿cómo? ¿cómo? depende usted los puede dejar al inicio o al final ¿listo? miren lo que yo les dije páginas web profesionales el diseño que usted vea es porque eso sí es un estudio porque hay copies porque hay arquitectos de información pues los que organizan la información del sitio hay personas que son diseñadores de experiencia de usuario diseñadores de interfaz de usuario ¿cierto? entonces todos los elementos tienen una razón de ser digamos que nosotros los vamos a colocar acá íconos aquí van a estar los íconos de las tres principales redes sociales ¿qué más tenemos acá? digamos que esto muy bien ¿qué más podríamos tener acá? yo podría tener un menú secundario ¿listo? ojo ¿en qué casos coloco yo un menú secundario? cuando aquí ya no quepan tantos por cuestiones de usabilidad y experiencia de usuario la anidación no puede sobrepasar los tres clips es más ni los dos ¿qué significa eso? si usted tiene que hacer más de tres o dos clips póngale cinco clips para llegar a una parte no sirve eso es un nivel de profundidad o de anidamiento muy grande entonces si yo no necesito anidar tanto tengo dos opciones una tener aquí el menú principal y el menú secundario dos crear un menú desplegable por ahora vamos a hacer el menú sencillo que es el principal y el secundario con CSS pero se hace con HTML entonces miren ¿qué voy a hacer yo acá? chicos la etiqueta main de contenido ¿si o no? y aquí voy a dejar la etiqueta de pie de página digamos que ya tengo un home básico y sencillo normal no le voy a colocar más información solamente voy a colocar la información que tengo acá entonces ¿qué voy a crear yo aquí? header esto lo vamos a eliminar por ahora entonces ya tengo sitio básico con estilos header ¿qué contiene el header? logo muy bien entonces para yo poner un logo yo necesito ponerlo en una caja y la caja que me sirve es la caja D dentro de esa caja D ¿qué etiqueta me sirve a mí para las imágenes? el D es una caja ¿qué etiqueta me sirve a mí para las imágenes? IMG perfecto ahora yo necesito yo necesito traer ese logo entonces ¿qué voy a hacer yo? me voy para fichas la ficha de ustedes trimestre 2 me voy para acá y voy a copiar esto o mejor dicho voy a copiar lo que dice el logo copiar y me voy para acá muy bien ahí ya lo tengo lo único que tendría que darle sería la ruta img barra logo punto jpg ¿cómo? ahora vamos a verificar no ¿por qué jpg? porque yo lo creí jpg pero si usted necesita que tenga transparencia png ¿listo? ahora le sale un error en la validación o sea visualmente usted no tiene ningún daño pero le sale un error en la validación así de simple entonces entonces vamos a mirar acá vamos a mirar cómo se nos ve esto esa no es ¿cierto? ¿cierto? si si pues pate que es que yo creo que si yo si creé esto ¿dónde era? a ver espérenme un segundito Daniela que es que yo creo que tengo un error acá secciones con estilo guardar guardar ahora esta estructura A está acá me toca sacarla se metió ¿dónde no era? listo ya ¿ya vieron mi gran error? ¿cuál fue mi gran error? te tengo que coger esto lo copio y lo pego acá y MG y lo pego ahora si vamos a verificar listo ya ¿si o no? no hay problema elementos de bloque que pueden contener los elementos de línea ¿qué es un div para Daniela? un div es como un divisor una caja si yo por ejemplo miren lo que voy a hacer miren presten atención me voy a ir para los estilos otra vez acá porque yo creo que todo lo tiré donde no era a ver a ver a ver los estilos si los guardé ¿cierto que no? estilos.css y le voy a decir que me lo guarde en la carpeta que se llama en este contexto la carpeta se llama sección con estilos ojo ojo chicos nueva carpeta bravo se está hablando mucho mal css carpeta css la creo y aquí coloco estilos punto css entonces los estilos deben estar por buenas prácticas en una carpeta porque nosotros vamos a necesitar muchos estilos ¿pero entonces con los estilos todos los metemos dentro de la misma carpeta o acomodamos los estilos en la carpeta no en la misma carpeta para que yo siempre vaya a la misma ruta e indique cuál es el que quiero para no estar buscando varias rutas exacto lo mismo exactamente lo mismo entonces ¿qué voy a hacer yo acá chicuelos? espérenme yo voy para acá vamos a ver si me funciona este atajo por teclado no me funciona entonces ver tararara bueno listo lo voy a hacer así porque no me acuerdo el atajo de teclado entonces miren lo que pasa esto es una etiqueta de división muchachos ojo le voy a colocar a esta etiqueta un ancho y un alto listo entonces lo primero que tengo que hacer es llamar a la etiqueta ¿cómo se llama? así di pero lo que tengo que hacer después es colocar llave que abre y llave que cierra listo para los estilos aquí graduatores no estos son estos son llaves entonces muchachos miren préstenme la atención vuelvo y repito vuelvo y repito pero presten atención jóvenes presten atención por favor los que están atrás tengo un dip yo le quiero colocar un tamaño a esta caja porque si yo me voy me voy para acá ¿cierto? miren que el dip vean que ahí está el dip pero necesito verlo necesito darle unas propiedades para que visualmente se vea ¿cómo lo hago? lo hago de la siguiente manera ya tengo el dip llamo a la etiqueta ojo hay varias formas estoy empezando desde la más básica llamo a la etiqueta y le coloco ancho en inglés width luego dos puntos y le voy a colocar el ancho póngale 500 píxeles y termino con punto y coma luego le coloco el alto hey dos puntos 250 píxeles y termino con punto y coma si yo refresco si yo guardo y yo renderizo mi navegador no paso nada pero si yo vuelvo y hago esto clic derecho inspeccionar y entro a la consola selecciono esta flechita y toco el dip acá mira que me está apareciendo como un elemento de bloque pero no me aparecen los estilos ¿por qué? porque yo necesito vincular este archivo con el otro lo necesito enlazar ¿cómo lo enlazo? aquí llega la cosa sabrosa e interesante dentro de la etiqueta head yo voy a crear una etiqueta que se llama link listo y esa etiqueta link tiene dos atributos el primer atributo rel ¿qué relación tiene lo que voy a hacer? style sheet una hoja de estilos href ¿dónde está la hoja de estilos? ¿dónde está? la ruta completa ¿cuál es la ruta completa? no no ¿dónde está la hoja de estilos? no miren bien chicos no repítalo los estilos están en la carpeta CSS CSS slash con el slash le digo que entre estilos punto CSS guardo renderizo el navegador y vuelvo y toco todavía no está pasando nada no se ve vamos a mirar vamos a mirar ¿qué error tenemos? ¿la ruta está mala? no pero coloquémosle un color de fondo la palabra clave o la propiedad clave es background o background o background o fondo usted lo quiera llamar ¿sí? background ¿listo? background background es fondo en inglés ahora usted que le coloca aquí usted tiene varias alternativas para colocarle fondo a los elementos utilizarlo se conoce como como palabras claves ¿cierto? por ejemplo va a colocarle rosado vamos a ver si ya lo muestra no lo muestra entonces tengo un error vamos a mirar ¿qué error tengo? taratata estilo CSS vamos a mirar excepción venga yo miro una cosa acá tranquilitos si yo ya sabía cuál era mi error eso pasa normalmente cuando uno se equivoca de carpeta entonces les explico porque eso les va a pasar mucho a ustedes entonces ¿qué pasó? efectivamente yo estaba trabajando sobre un archivo pero se acuerdan que yo había metido esa carpeta dentro de otra carpeta que no era y que luego yo la saqué entonces ya no me estaba cogiendo esos estilos ¿qué hago yo? no se ponga a pelear con eso simplemente vuelva a la fuente la fuente ¿cuál es? la carpeta esta que está acá normal y tírela acá miren arrastra esa carpeta para acá y ya y aquí ya está miren aquí ya tengo el HTML y el CSS listo perfecto ahora jóvenes vamos a verificar vamos a verificar si ya lo escogió vamos a verificar no lo va a coger porque no le colocó no está exacto perfecto no está enlazado entonces CSS estilos punto CSS entonces miren lo que voy a hacer renderizo y ya se ve ¿cierto? rosadito ahora si yo vuelvo y hago el proceso de clic derecho inspeccionar y lo toco miren que ya se ven los estilos ¿si o no? y yo puedo utilizar la consola para probar y cambiar en tiempo real algunas cosas por ejemplo yo quisiera saber cómo se ve esto a 900 píxeles yo quisiera saber cómo se ve esto con un color diferente ¿qué no entendió? vea yo como las enlacé simplemente coloqué esta etiqueta y acá le di el nombre de ese archivo este sí esto siempre tiene que ir lo único que cambia es la ruta de esto es lo único listo bueno aquí preguntan una cosa chicos pero si eso está en video ¿para qué le están tomando video? bueno allá ustedes no hay 10 te toca preguntarle a los compañeros es que está la segunda clase apenas no está en la segunda no hemos avanzado mucho ahorita hablamos bueno cuéntame bueno bueno aquí hace una pregunta ojo ojo aquí hace una pregunta muy interesante ¿por qué el logo no está debajo de esto? ¿por qué? la teoría nos dice que los elementos de bloque contienen elementos de línea ¿sí o no? ahora a ver vuelvo y pregunto si yo coloco aquí otro dip cualquier otro dip ¿cierto? pero aquí vamos a tener un problema espero que yo coloco otra cosa aquí es que si coloco algo lo van enredar pero espérame yo les soluciono este problema de la siguiente manera miren ahora pregunto si el logo está por fuera del di si aparece debajo ¿por qué no? ojo jóvenes entiendan entiendan miren va lo que les estoy explicando la forma como aparecen los elementos es como yo las coloco en el html ahora voy a quitar el logo listo ahí solamente está el dip yo quiero tener elementos dentro del di ¿dónde tienen que estar los elementos? así de simple miren ya no no tiene nada que ver ojo jóvenes ¿quién le responde a él? ¿que por qué no está por debajo del di? no porque está JPG ah no lo había entendido no 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 perdón lo siento soy humano tengo sangre buena listo entonces muchachos este video es para ustedes les recomiendo que uno a la vez ahora sí cuente ojo vamos a hacer eso si yo voy a pintar toda la página la etiqueta que me pinta todo todo el sitio es la etiqueta body entonces yo le digo acá body y va lo que voy a hacer cuál es la propiedad que me permite colocarle color de fondo jóvenes background venga ustedes están prestando atención para que después no diga que no entiende ah muy bien listo entonces background le voy a colocar amarillo listo a ver qué tal les gusta ya entendieron no esta es la etiqueta body no ojo la etiqueta body tiene una propiedad que se llama color de fondo y yo le di un color de fondo amarillo si yo le estoy colocando estilos a las etiquetas hay varias formas les estoy enseñando de la forma más fácil pero hay una forma más profesional más profesional sino que es que no puedo saltar hasta que no entiendan el concepto si si usted hace eso posiblemente usted es el protagonista de volver al futuro y se devolvió 20 años en el tiempo eso ya no sirve no listo chicos no se adelanten mucho porque si yo empiezo a zapotear los enredo listo yo no tengo problema que me pregunten lo que quieran yo ya domino esto pero si empiezo esto y esto y esto se van a enloquecer esto es sistemático sistemático porque las márgenes es otra cosa es otra cosa entonces miren ojo aquí ya tengo entonces la etiqueta deep pero miren lo que estoy haciendo acá yo acá tengo un header yo a ese header le quiero dar un color entonces hay un atributo hay dos atributos que son deep y class cual se utiliza para colocarle color el class dígame luisa es que obvio si yo tengo varios dits como aquí no estoy siendo tan específico le coloca todos los dits el mismo color por eso yo voy a utilizar la forma profesional la forma profesional es ojo la forma profesional es así de simple yo le voy a colocar yo le voy a colocar una clase como así le voy a colocar un nombre a esa vaina pero con un atributo llamado clase entonces class igual cierto samara muy bien muchas gracias se acaba de decir eso mismo gracias por el aporte entonces atributo class igual cierto y aquí lo puedo hacer entre comillas simples o dobles listo yo coloco simples porque para mi son más limpias pero si usted quiere dobles hágalo ahora hay algo supremamente interesante y anótelo ahí en su cuaderno de apuntes si yo le coloco div a una etiqueta es la única etiqueta que tiene que tener ese nombre es decir miren voy a hacer esto div y lo voy a colocar encabezado si o no el div es como la cédula suya y la mía no pueden haber dos personas con la misma cédula si hay dos personas con la misma cédula es un riesgo muy grande espere espere ya voy para allá los div no se utilizan para los estilos CSS hay gente que si los utiliza pero cuando son muy novatos esto se utiliza cuando uno trabaja con javascript que hace uno class cuando yo coloco class usted puede repetir el mismo nombre en las etiquetas que lo necesiten me hago entender a nivel semántico el div solamente ese mismo nombre puede estar en una sola etiqueta la class si usted coloca class usted le puede colocar el mismo nombre a las etiquetas que lo requieran listo entonces class encabezado ahora ojo esto es un atributo y le estoy diciendo que le coloque un nombre a este encabezado y usted se preguntará para que que tal si yo no tengo si yo tengo dentro de un artículo recordemos la teoría el header está a nivel de página cierto y a nivel de qué de contenido como artículos contenido interno si yo coloco en los estilos header por ejemplo header acá pregunto si yo tengo seis header a cuáles se les coloca el mismo estilo a todos ahora en qué casos utilizo yo el tic en el caso que trabaje con javascript no más usted va a encontrar muchos autores en línea que le van a que van a hacer tic créanme yo ya pasé por eso yo me documenté el que le coloque tic a esto es un novato novato al 100% entonces porque le va a generar errores entonces encabezado listo entonces aquí yo voy a colocar voy a borrar otra vez ahora voy a colocarle estilos a este elemento que sería visualmente este de acá entonces qué le voy a decir cómo se llama el encabezado cómo se llama el header entonces lo que voy a hacer es muy simple punto punto encabezado dígame cuál cierre de esto es un atributo de clase listo ojo siempre va a tener en el caso de clases un punto y el nombre luego colocamos las llaves quiero que ese elemento header ocupe un ancho de 960 píxeles entonces width dos puntos no weight no es es width entonces 960 píxeles cierto perfecto ya tengo el ancho ahora voy a colocar jóvenes voy a colocar el alto y el alto va a ser de 400 píxeles yo lo quiero ver que le falta quiero verlo con un color que propiedad le falta background y le voy a colocar un color más coherente no vamos a buscar un color hexadecimal aquí me abro la terminal no tendría que abrirla vamos a colocar un color hexadecimal listo entonces ojo yo no debería colocar colores con palabras claves eso también es de novato no se puede hacer siempre trabaje con colores hexadecimales ya les explico entonces miren que es un color hexadecimal los colores hexadecimales si nos vamos a la teoría pura lo que usted y yo conocemos como color son ondas y ya no es color en realidad el cerebro lo convierte en color para poderle dar un nombre pero si yo me voy para acá por ejemplo los colores hexadecimales son esos colores que tienen estos números dos tres pares de números cierto como estamos trabajando con rgb rr gg bb entonces bb es uno raro entonces vamos a hacer esto vamos a colocar esto vamos a colocar este color cierto lo voy a copiar lo copio y lo que voy a hacer es a pegarlo acá entonces tengo que pegarlo como está aquí exacto así y termina mire que el programa es que esto es una belleza el programa me lo muestra cierto y mire lo que yo hago entonces miren voy a renderizar la página nuevamente y ahí ya está listo ahí ya está pero que pasa que pasa jóvenes que pasa si yo quiero que esto ocupe todo el ancho de mi navegador si pero recuerden que nosotros vamos a trabajar para dispositivos móviles entonces vamos a trabajar con medidas relativas y aquí se empieza a complicar un poquito la cosa 100% hagámoslo con píxeles porque de pronto se me enredan un poquito ojo miren miren lo que está haciendo acá le coloqué 1280 píxeles pero ojo los píxeles son medidas absolutas es decir que si yo veo esto en un equipo más grande uno de 27 pulgadas aquí aparecen unos espacios si o no porque el tamaño es absoluto él no cambia no se escala pero si yo coloco porcentajes le voy a decir ocúpeme el 100% del navegador miren que es tan sencillo ya y miren siempre que usted lo abra él va a ocupar el 100% del navegador así usted tenga una cosa gigante como este no importa no se preocupe no se estrese que eso lo vamos a solucionar después ahora este es el header listo entonces que más tenemos tenemos el logo el logo ya está ahí que más tenemos tenemos el menú si o no ahora pregunto pregunto yo quiero que el menú quede a este lado a este que estoy señalando a este que estoy señalando de hecho lo que voy a hacer es por ahora temporalmente para que no me estorbe voy a comentar esto no se preocupen que luego lo volvemos a activar pero yo quiero que el menú quede a este lado si o no muy bien pregunta casi cascarita cuál va primero el logo o el menú por qué miren yo tengo el logo arriba y el por defecto se ubica ya automáticamente en la esquina superior izquierda si yo hago el menú aquí abajo yo ya después le puedo decir que se tire a la izquierda del logo me hago entender aunque hay una tecnología que se llama Flexbox que es relativamente nueva que nos ayuda mucho con eso entonces etiqueta para crear el menú nav perfecto ahora pregunto si yo tengo diferentes naps en mi sitio web le debería colocar una clase a esto perfecto le coloco una clase que se llame menú principal menú y ojo aquí yo puedo utilizar algo que yo les enseñé en algoritmos camel case ¿se acuerdan? camel case entonces o camel case o simplemente guión bajo menú principal ¿si o no? ahora miren lo que yo voy a hacer miren voy a llamar a la etiqueta menú pero yo le voy a colocar a esto unos comentarios para saber que es lo que está haciendo esto de acá la etiqueta nav sirve para el menú listo para el menú entonces ¿yo qué voy a hacer acá? yo lo que voy a hacer acá es a crear unos comentarios ¿cómo los creo? simplemente coloco slash asterisco asterisco slash y aquí coloco estilos para el encabezado si yo refresco y renderizo mi página eso no se ve ¿para qué me sirve esto? para documentar lo que estoy haciendo ¿listo? si ahora ¿qué voy a hacer? voy a colocar ¿cómo se llama la etiqueta nav? nav principal entonces menú y un bajo principal ¡ojo! si usted coloca a eso vamos si usted coloca esto así ¿hay un error o no? sí hay un error porque así no la llamamos entonces es menú principal y lo que voy a hacer es que le voy a dar a ese menú un tamaño entonces también entonces yo tengo el 100% ¿cierto? perfecto ahora este elemento azul está ocupando el 100% de la pantalla pero yo le puedo decir al NA que ocupe el 100% del elemento que lo contiene el azul entonces miren lo que voy a hacer es decirle primero le voy a decir que tenga un ancho de 50% ¿si o no? luego le digo que tenga un alto pues en este caso sí porque si no ¿cómo lo va a mostrar? ¿si o no? aunque hay otras técnicas pero es que no quiero enredarlos alto le voy a decir el alto si puede ser en píxeles por ahora lo voy a colocar en píxeles póngale 70 píxeles y le voy a colocar un color para visualizarlo background ¿cierto? y el background va a ser ¿qué color le colocamos? este otro azulito ahí está ¿por qué cargó abajo? no no se les olvidó ya la teoría ¿por qué? no eso perfecto porque es de bloque así de simple miren grábense en esas dos cosas línea y bloque ya miren que aquí ese di ocupa todo el ancho del azul si pero vamos paso a paso todo eso lo podemos hacer pero quiero que entiendan primero esto miren entonces ¿qué tenemos acá? menú principal listo ahora compañero dígame que sí ah usted no vino a las clases ¿cierto? usted no vino a las clases de menú entonces mire ¿qué etiqueta me sirve a mí para crear el menú? diga UL muy bien perfecto dentro de las UL ¿qué etiqueta puedo tener? sí perfecto ahora hay dos formas de hacer esto les voy a enseñar la que sea menos peligrosa para que ustedes no dañen el trabajo listo yo le voy a colocar acá hay varias metodologías para escribir CSS pero eso si alcanza el tiempo se los enseño porque eso es mucha teoría pero para que no nos enredemos voy a colocarle una clase a las etiquetas UL ¿sí o no? que se va a llamar menú guión ojo principal guión UL o barra menú barra menú o barra listo miren yo estoy haciendo yo usted lo que va a hacer es simplemente decirle este UL es hijo de de nada y usted ya con este nombre ya en el CSS ya usted lo identifica ¿sí o no? ahora perfecto ya lo tengo siguiendo con la misma línea entonces esta clase se debería llamar ¿cómo? menú principal menú principal barra ítem o item listo perfecto dentro de el EI ¿qué va? anchor muy bien etiqueta anchor siguiendo con la misma línea esto debería tener una clase que se llame ¿cómo? 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 link ¿ya? entonces mire lo que estamos haciendo en teoría estamos ensuciando el HTML en teoría ¿listo? pero con esto usted se asegura de que cuando le destilos a este sea este cuando le destilos a este sea este porque si usted tiene porque si usted tiene varios menús y usted coloca UL y le destilos le coloca los mismos destilos a todos y muchas veces no exacto eso se llama herencia eso es lo que acabo de decir y muchas veces esto no nos conviene ¿cuál heredad? en este caso se heredaría todo lo que le coloquemos a un UL se pasaría a todos los UL porque le estamos diciendo que le coloque esos estilos a una etiqueta UL entonces miren vamos a colocarle estilos a esto ahora yo tengo aquí mi primer enlace inicio voy a refrescar voy a renderizar la página ahí aparece ¿si o no? perfecto ¿qué voy a hacer con este botón? este botón por defecto me aparece con un bule y me aparece así me aparece de esta forma visualmente ¿qué voy a hacer yo? yo lo que necesito es con los estilos quitarle ese bule ¿cómo lo hago? me voy para los estilos ¿cuál es el nombre de esta vaina? el nombre es el para el link copio y va lo que voy a hacer pego y hay una propiedad que se llama test decoration y list style entonces lo primero que lo va a quitar es esto este subrayado entonces test decoration y le digo que no tenga ninguno non guardo esto significa texto decorado o decoración de texto listo y ya lo quitó ¿si o no? ya lo quitó necesito quitarle este bule para quitarle ese bule le digo lis guion stay non nonone o si quiere llámelo nonone no hay problema aquí no me lo está quitando ¿por qué? porque posiblemente yo aquí tengo un error y no se le tenga que colocar a esa etiqueta entonces vamos a revisar listo ya le quité el decorado no hay problema ahorita le quitamos el bule ¿qué más le puedo yo hacer a eso? haz que yo quiero colocar esa letra bien bonita bien chévere no hay ningún problema entonces le puedo decir que le coloqué una tipografía la tipografía es phone family listo y la cuestión aquí es que yo debo utilizar fuentes seguras para la web si usted utiliza una fuente muy loca tiene que embeber esa fuente entonces miren nos vamos para internet y vamos a buscar una opción que se llama google fonts que es el servidor de google para las fuentes eso depende usted la puede cargar la tiene que embeber pero las fuentes generan un peso extra que usted no necesita si yo las llamo desde un servidor remoto es la carga desde el servidor no desde mi proyecto o sea que mi proyecto no genera peso adicional entonces miren google fonts muchachos google fonts entonces miren acá google fonts y aquí puedo escoger la fuente que a mí se me venga en gana desde que exista ahora vamos a suponer que usted es supremamente creativo y usted dice esta fuente está muy bacana se llama googie voy a colocarla listo para colocarla y ahorita le explico por qué no funciona para lo que vamos a hacer para colocarla simplemente hago clic en este icono si o no en la parte inferior aparece una ventana emergente que dice familia seleccionada ok me dice embeber fuente para embeber tu fuente seleccionada dentro del sitio web copia este código dentro de la etiqueta head en tu documento html es así de sencillo copio control c y me dice que en la etiqueta head perfecto etiqueta head es esta pego ya está el 50% de lo que necesito ahora me dice que tengo que colocarle esto a los estilos muy bien usa el siguiente la siguiente regla CSS para especificar estas familias por ejemplo si usted quiere tener fuentes que estén adicionadas para sitios web mire la guía de yo no sé qué no necesito mirar guías copio esto y me voy para los estilos y que hago copio esa vaina guardo y renderizo mi navegador ahí ya está la fuente si ve que ya cambió o sea cambió la tipografía no se ve porque está muy pequeñita entonces que vamos a hacer le vamos a dar un color le vamos a dar un tamaño font size aquí yo le voy a dar un tamaño en píxeles cuando veamos medidas les enseño las medidas relativas los navegadores por defecto hay unas hojas de estilo que se conocen como hojas de estilo propietarias los navegadores por defecto tienen una fuente entre 16 y 18 píxeles le voy a colocar 16 píxeles listo guardo renderizo no paso nada porque no paso nada pero que tal si le coloco 20 ya subió si o no ahora usted va a cometer este gran error que lo he visto en todos los años de ser instructor usted cree que colocar fuentes de un tamaño normal es lo más cool es la última tendencia o sea esto ¿cierto? eso es lo más inadecuado que hay o sea no 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 les puedo dar un tamaño mínimo ni máximo usted tiene que saber yo por lo menos en este caso le coloco 16 píxeles ahora le voy a cambiar el color color y el código hexadecimal del blanco es FFF listo ya ahora usted posiblemente sea muy creativo y diga esto que una cuca estas letras sí depende para lo que lo vaya a hacer a mí me parece asquerosa porque hay fuentes más bacanas entonces la quiero cambiar listo hay una fuente que a mí me encanta que se llama robotó listo si usted es como el compañero que dijo con mis sans no lo haga porque no le va a ir bien entonces robotó listo la busco ojo ojo hay diferentes familias tipográficas de robotó robotó normal condensada slab yo por lo general bajo esta entonces el mismo proceso hago clic acá y vuelvo y pego esta vaina ahí ya me lo volvió a generar lo copio si no hay problema no hay problema y lo que hago es porque eso siempre lo saca así voy a copiar si voy a copiar solamente la que necesito y aquí la que necesito es esta me gusta más así a mí listo ahora perfecto ya tenemos el primer botón ahora jóvenes ahora hacia donde quiero yo que vaya ese botón ya lo vamos a mirar luego lo que voy a hacer es indicarle a la etiqueta li entonces a mí me gusta hacer así no es obligación como li está afuera y la etiqueta a está adentro entonces lo que le digo es li menú principal barra entonces punto menú guión principal guión barra eso es repetitivo que le voy a decir le voy a decir que quite ese bullet list style estilo de lista non no non listo pero si usted quiere colocarle non no hay ningún problema pues yo no peleo con el idioma colóquele cero también creo que funciona no estoy seguro no no funciona entonces no le coloque cero entonces non listo bueno ya tenemos esto entonces miren lo que yo voy a hacer miren lo que yo voy a hacer ya arregle uno pues yo no lo hago así yo lo hago más pues digamos que creo todo primero pero para que ustedes no se enreden ya arreglo uno copia y pegue es así de simple cambie el nombre quienes somos refresque y ahí está ahora mi gran pregunta porque quedan uno debajo del otro porque son elementos de bloque son elementos de bloque listo ahora vuelvo y copio vuelvo y pego no se casos de éxito listo listo ¿sí? ¿por qué hay en esta parte que se arregle con los paréntesis bajo a la ¿cuál? ¿dónde? este este porque esto es un nombre esto es un nombre de 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 la del atributo de clase pero yo puedo hacer esto también pero usted hace esto y se y se enreda más ¿sí o no? o usted puede hacer esto camel case ¿cierto? eso ya se lo dejo a la comodidad del que quiera yo por lo menos me siento más cómodo haciendo esto ojo hay varias técnicas para escribir CSS pero eso es muy avanzado eso nos demoraría todo el trimestre entonces no me va a desgastar en eso por lo menos esta es una buena forma de hacerlo y válida ¿listo? entonces ya tenemos esos botones ¿listo? perfecto ahora ¿qué nos queda faltando? ya tenemos el menú nos falta el logo ¿sí o no? ah no el logo ya está el logo ya está listo ahora ¿qué más nos queda pendiente? la barra de búsqueda ¿listo? los íconos entonces miren nos vamos a las 5 y media es más a las 6 nos podemos ir entonces miren lo que pasa lo que yo voy a hacer acá es muy simple voy a crear bueno esta si necesito utilizar una etiqueta que no va a crear estas porque con estas los enredos todavía no esta todavía no voy a crear las redes sociales entonces ojo para crear las redes sociales lo que yo voy a hacer es miren que yo aquí tengo un para el menú para crear las redes sociales voy a crear otro nav listo otro nav o lo puedo hacer con las etiquetas a pero para que me quede abajo voy a crear un nav nav si dentro del nav voy a crear un vl dentro del vl voy a crear un li y dentro del li voy a crear la etiqueta de ancla ¿cierto? ya aquí voy a colocar facebook y vamos a mirar que pasa ahí ya esta si o no quedo abajo facebook acá pero que pasa si yo quiero que eso me quede como una imagen que tengo que hacer bueno entonces anoten un sitio donde descargar iconos gratis de excelente calidad se llama flat icon o flat icon como usted lo quiera llamar flat icon usted simplemente busca iconos social no media sino social y aquí aparece social icon y usted aquí puede descargar los que quiera los que haya gratis yo quiero descargar los que sean a un solo color quiero descargar este miren lo que estoy haciendo igual el video queda y ahí les muestra el proceso cierro acá y le digo que me lo descargue en SVG que es SVG si eso mismo graphite vectores escaladores gráficos entonces SVG y le voy a decir que me lo guarde en blanco para que contraste descargo descargo y aquí ya lo tengo lo muestro en el finder o en la carpeta donde se descargó copio me voy para fichas la ficha de ustedes cierto acá acá esta img y lo voy a pegar acá le puedo cambiar el nombre claro lo voy a renombrar para que no sea tan largo ese nombre y le digo solamente facebook ya normal ahora no SVG en la carpeta imágenes entonces miren lo que yo voy a hacer se acuerdan de lo que hicimos con la imagen si o no voy a crear un enlace entonces donde debería estar ese elemento en qué etiqueta im que img le doy la ruta img slash facebook svg atributo al icono de facebook y vamos a ver qué pasa porque está así le tenemos que colocar el atributo width y le voy a colocar un valor tentativo podría ser 40 píxeles no sé ahí quedó cierto le voy a borrar esa parte de facebook y lo refresco ve porque está volviendo a salir está raro es que lo coloqué donde no era voy a cortarlo de acá voy a pegar y ya ahora mis queridos somos ¿cómo le quito ese bullet? se lo quita el CSS ¿cómo? el no muy bien menú principal item listo entonces miren menú principal item entonces yo para ahorrarme una línea de estilos le digo vea comita y colóquele ese mismo estilo de list style none a menú principal ¿qué? item y ya lo quitó listo y ahí ya yo tengo el enlace semánticamente correcto listo entonces dejemos hasta ahí para yo poderle pasar a farley la información pero ahí está el video yo ya les grabé el video ¿cómo? venga venga ¿qué dijo usted? que no por eso exacto para una bobada no para el video pues hay algo que se llama reproductor que hace 20 años lo inventaron y usted simplemente se va hasta allá hey muchachos es que es en serio los archivos si pero para que le voy a tomar yo pantallazos aunque la idea es que ustedes lo repliquen esa es la idea así aprendo esa es la idea bueno farley mi querido amigo